Una de las personas que me gusta su trabajo es Sebastán Salgado, un brasileño excelente que me encanta su fotografía, también hace fotografía documental. Tenemos aquí a uno de los fotógrafos chingones que tuvo México, Manuel Álvarez, Álvarez Bravo, un fotografazo pero excelente, las fotografías de Pedro Baltierra, de Paulina Lavista, de Antonio Cruz, de Pedro Meyer que fue el pionero de la fotografía digital. Ahorita todo el mundo está trabajando esto y acá lo padre es que también las mujeres están participando, haciendo fotografía y eso es fascinante. Hablamos de esta exposición que hoy estás presentando aquí en tu tierra natal. Es una síntesis visual de nuestros Chiapas, de nuestros Chiapas contemporáneos. Aquí tenemos plasmadas las diferentes etnias que viven y conviven en nuestro estado, así como representación de la costa, desde luego. Y bueno, la verdad es que es un gusto enorme poder estar en mi tierra, poder estar con mi gente y mostrarle los momentos que he podido plasmar, eternizar a través de la imagen. Mostrarle ese Chiapas contemporáneo a través de mi cristal. Los invitar a la comunidad, a los jóvenes a que se interesen en una disciplina artística porque es necesario para el ser humano. Ya que sea, artes plásticas, música, te alimenta el alma, te libera. Gracias.